Hola, y vamos a ver cómo desinstalar una aplicación de Xiaomi 12 Lite. Para desinstalar una aplicación tenemos que entrar en el menú, encontrar la aplicación que queremos quitar, por ejemplo Spotify, sujetamos el ícono y aparecen varias informaciones, incluso desinstalar. Pues pulsamos al ícono de desinstalar, confirmamos, desaparece. Si alguien no está seguro, si de verdad hemos quitado la aplicación del sistema de ese teléfono, lo podemos comprobar en la aplicación Play Store. Aquí entramos, tenemos que encontrar Spotify y si vemos la pestaña instalar, significa que no está instalada en este dispositivo, porque lo único que podemos hacer con esa aplicación es instalarla de nuevo, no se la puede abrir. Y es todo, muchas gracias por ver nuestro tutorial. ¡Gracias!